Es vital que transmitáis seguridad, que no os vengáis abajo, que no deis valor muchas veces a este tipo de cuestiones que veis cuando vuestras hijas se enfrentan, cuando os tratan infinitamente peor de lo que os han podido tratar hasta ahora. No os vengáis abajo, no le deis demasiada credibilidad a ese tipo de cuestiones que generalmente os generan culpa y os afectan sobremanera, sino pensad que es una etapa transitoria donde os debéis de mantener fuertes, seguras, muchas veces incluso con cierta frialdad cuando recibís ese tipo de mensajes para que vean que realmente no sois tan vulnerables y por supuesto que no sois débiles. Es importante que transmitáis esa seguridad que las adolescentes no tienen y que van a buscar en esa persona que quizá es la persona con la que más cerca han estado, con la que más han tenido esa connivencia, pero también con quien le toca el papel de seguir de alguna manera ayudándolas, muchas veces incluso poniéndoles límites, con lo cual yo os diría como madres lleváis muchas más papeletas que otros miembros de la familia para pasarlo mal y para que seáis un poco la diana, pero mantenéis fuerza, paciencia y seguridad porque es lo que necesitan y además en la medida en que lo hagáis veréis que esas conductas disminuyen sobremanera y se mantienen unos niveles mucho más que aceptables. Y pensad que la adolescencia pasa, con lo cual es importante que no os arrepintáis de no haber seguido transmitiendo ese cariño, esa cercanía, esa seguridad. En definitiva, quizá si pasáis de una situación de estar muy encima a una situación en la que solo podéis estar al lado, pero con el tiempo es altamente gratificante poderlo haber hecho. ¡Gracias!